Buenos Días 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 Nosotros pues creemos Y vamos a hablar específicamente Pues de esta nutrición Adecuada de los perros y gatos De que los alimentos tienen En Nicaragua Tenemos Una perspectiva De que el perro y el gato Come Desayuna Almuerzo y cena Y si nosotros merendamos También ellos meriendan O sea Le damos de todo Y no sabemos Si esto es bien Esto es mal Hay otros que nos mantenemos Acordes como nos dice Nuestro veterinario Le vas a dar tantas porciones Al día De concentrado Y le puedes dar Aquellos alimentos Como este y esto Claro ¿Qué hacemos nosotros Cuando no mantenemos Una dieta O alimentación balanceada En ellos ¿A qué lo acostumbramos? Porque vos le das de comer A uno de los perros o gatos Y lo tenés en el comedor Con vos pegado Todo el santo día Y lo mal acostumbrás Y es un tema Que al final Vos lo acostumbrás Y después no lo aguantás Sí O sea Le da Y ahí lo vas a tener Y dicen por ahí Me hace pasar vergüenza Enfrente de De los De las visitas Y ahí donde Vos desde pequeño ¿Verdad? Desde que tu cachorro Está pequeño O ya sea tu hijo O vos O sea Número uno Acostumbrar a tu mascota A que Este es tu alimento Y este es mi alimento Respetás mi hora De alimentación Hay perritos que yo conozco Que el dueño está comiendo Y está ladrando Para que le abran la puerta Para comer ¿Me entiendes? O para velar Entonces Es ahí donde uno Lo acostumbra Y es un tema Verdad De la parte De acostumbrar A tu mascota El tema Peor Que lo veo yo Es el tema De que Nosotros le damos Las sobras De lo que nosotros Estamos comiendo Nos levantamos Muy de mañana O un viernes O un sábado En la mañana Y Lo primero que hacemos Nos vamos a servir Una catamal Y comenzamos a darle Una catamal Al perrito Le damos El gordito Le damos un poquito De masa Porque te está velando Ya entonces ¿Qué pasa? Cuando hace este tipo De cosas ¿Verdad? Vemos de que la mascota Tiende a tener Tiende a tener problemas Alérgicos Problemas diarréicos Y un síntoma Múltiples síntomas ¿Verdad? Que dentro de los cuales Le está causando Una enfermedad O una alergia Ahora No todo lo que nosotros Consumimos Es bueno Para la mascota Por ejemplo El tema De añadir Tomate Cebolla Chiltoma Añadir Un consumé Añadir Cualquier Adictivo Que nosotros Usamos En este caso Para la mascota Puede ser Perjudicial En este caso Para ellos Es decir Si nosotros Cocinamos Algo Algo que cocina Todo el nicaragüense El arroz El arroz Nosotros le ponemos Sal Chiltoma Le ponemos cebolla No conozco a nadie Que se come el arroz simple Entonces Ya nosotros Aplicamos este tipo ¿Verdad? De legumbre O este tipo De adictivo A lo que es El arroz Y nosotros Le damos Del arroz Que nosotros Consumimos A la mascota Ahí donde Número uno El arroz Es hepatotóxico Si al frijol Que nosotros Consumimos Le echan ajo El ajo Puede ser Nefrotóxico Es decir Causa problemas Renales A largo plazo Entonces Si nosotros Acostumbramos A alimentar A la mascota De una manera De como nosotros Lo hacemos La mascota Va a vivir menos Hay estudios Donde dicen De que si vos En este caso Das Una mala alimentación A tu perro O a tu gato Entonces va a vivir Menos Oye Que interesante Lo que estas mencionando Porque muchas veces Como que piensan No se Creen De que el gato Y el perro Puede comer todo esto Porque no le hace daño No vemos Una reacción De inmediata Ojo Hay algunos que si Porque ya por Una predisposición De raza O por tamaño O lo que sea Le hace daño Pero Hay otros perros Que vemos Y gatos Que le dan Entonces vos decías Ahorita algo interesante No es que el efecto Sea de inmediato Claro Pero muchas veces La gente quiere ver Un efecto de inmediato Para decir Le hace daño No le voy a dar Ya no puedo darle esto Pero vos decías Esto con el paso Del tiempo La sumatoria de veces Que tiene esta ingesta De este producto O de este alimento Va a tener un efecto En la salud Ok Como se mira La repercusión Cuando uno tiene Una buena alimentación La mascota Sea perro o gato Bueno mira Una de las buenas Alimentaciones Número uno Los alimentos Pueden ser ricos En carnes Rico en proteínas Proteínas como El pollo Proteína de cerdo Y algo de las consultas Que llegan a diario Y yo le puedo dar Víceras a mi perro O sea le puedo dar Hígado de pollo Hígado de res Le puedo dar Le puedo dar Titiles Creo que se llaman ¿Verdad? Y entonces Vos le podés dar Este tipo de comida Si vos se lo podés dar Perfectamente Siempre y cuando Sean ¿Verdad? En este caso Alimentos Que no va a dar Muy seguido Es decir Mira Si vos le das Hígado de pollo O hígado de res A tu perro Los cinco días A la semana O sea Tu perro le va a dar Una posible Diarrea Imparable ¿Verdad? Porque el hígado Es rico en hierro Entonces nosotros No recomendamos De que huele Hígado diario Entonces O sea Por lo menos Dos veces a la semana Ya Uno Dos Le puedo agregar arroz Le puedo agregar espagueti Le puedo agregar zanahoria Si le podemos agregar Verdad Le podemos agregar verdura Le podemos agregar Dos cucharadas de arroz El mito de que el arroz Le bota el pelo No O sea Es un mito Pero el arroz ¿Cómo? Pero el arroz Se lo vamos a dar Normal Sin sal Sin cebolla Sin chiltoma Solamente Cocido ¿Correcto? Y el arroz No le bota el pelo Señores El arroz Es un carbohidrato Que sirve como Energía Que al momento De que vos Se lo da A tu mascota Eso me ayudará A que tu mascota Se mantenga Verdad Energético Es decir Va a estar más activo Si es una mascota Que vos te lo llevas Todos los días En la mañana Perfectamente La mascota Va a tener Más energía Y de igual forma Va a ser fundamental Al momento De que Vuelve a pasear Y se va a cansar Hasta menos Que interesante Lo que estás mencionando Porque Significa que usted Amigo televidente Estamos viendo Lo que usted se puede ganar Y ya tenemos Al primer ganador Y es Juan Concepción Ramírez González Juan Concepción Ramírez González El barrio 25 de febrero El feliz ganador De uno de estos Saquitos De estos bolsones De alimento Para gatos Me queda uno todavía Llamen, llamen Para que usted pueda ser ganador Oye Significa que perfectamente Le puedes dar entonces Una alimentación Que es similar A la que vos tengas En el día a día Claro, claro Vos decías que Obviamente No le puedes dar En exceso Porque esto va a provocar Ciertas acciones Como diarrea U otros aspectos Porque la cantidad De hierro En el caso Pues hablamos del hígado Y o también Otros productos Como los titiles Pero también Entonces usted Le puede dar arroz Pero no lo tiene que preparar De la manera De la manera Que usted lo hace O sea Y se está escuchado Y se puede Arroz de masa En otras palabras Así es Pero lo tiene que hacer En un O sea Tiene que hacer un arroz Separado Si usted en su ingesta Le da eso Ahora tengo una pregunta Mi estimadula Las personas Con todo esto Que estas mirando Que claro Le pueden dar vegetales Le pueden dar Oíme El caldito del pollo O el caldito De cuando ponen A cocer el hígado Lo pueden ocupar Para también Echarle arroz Pero sin que vaya Sin lo que ya decía Sin la sal Sin todo Si o sea Perfectamente Para los vegetales Que están mencionando Y eso lo va a volver En el término De nutrición Palatable Correcto Y muchos De los nicaragüenses Hacen de que El caldo del arroz O del pollo O de lo que le están Cocinando Se lo echan a las croquetas Correcto Por temas De palatabilidad Entonces Y eso es algo Muy funcional En el perro Porque al perro Le gusta la grasa Al perro le gusta De verdad Sentir sabor Claro Y el gato El gato es más Quisquilloso De hecho El gato Si algo no le gusta Y el gato no come Dulce El gato le encanta La comida salada Lo cual va a ayudar Muchísimo De verdad Al tema De palatabilidad Al gato Ahora te pregunto Y bajo tu experiencia Cuando le comenzas A dar esta alimentación Que se la viví Dando de una manera Diferente Y le querés Introducir Las croquetas O le querés Que mantenga siempre A la par El alimento De los perros O gatos O sea Con croquetas Vos decías Los gatos son Quisquillosos O sea Se acostumbraron A lo que le estás dando Primero Claro Cuesta este proceso Porque por ejemplo Yo no soy tan Tan agarrado A que Tengo que darle Otra cosa Yo sí estoy agarrado A comer croquete Y croqueta En base a tu edad Pero Si se lo quiero cambiar Es más No me come Oíme No me come Le doy Algo diferente Es más Un pleito Para que me vuelva a comer No pero ahí entra El tema de que Te lo decía al principio El perro Según los etólogos El perro se acostumbra A comer lo que vos le das Por eso ¿Me entiendes? Entonces si vos le das De comer algo diferente Una croqueta diferente Le va a costar Asimilar El proceso de transición Ahora Yo te comento algo Que es súper importante Y vos le dijiste Croquetas Solo croquetas Y tenés razón O sea Nosotros ¿Verdad? Los veterinarios O sea Te podemos decir Dale de comer Dale de comer Pollo Arroz Vegetales Pero siempre Es ¿Cómo te dice? Es difícil Hacer un alimento Balanceado Casero Ok Además de ser Casero Costoso O sea La persona que va a ser Un alimento casero Debe tener en cuenta Dos puntos claros Número uno Costo Número dos El tiempo O sea Te vas a Dedicar a cocinar A tu mascota Los tres tiempos Y esa es la parte De la preparación Y elaboración De ello Es interesante Porque significa Que vos venís Lo preparás Lo hacés Pero no le haces La porción Para ese momento Le haces una porción Grande Que te toca Luego guardarla Y meterla A refrigeración Vos decías Algo del tiempo Entonces cuando Se la va a dar Mucha gente Así nomás Es un gato Es un animal Congelada Se la puede comer No te preocupes Ustedes la sacas Y se la pones Y no Tienes que Calentarla Moverla Para que obviamente Todo se caliente De manera homogénea Y dársela Pero lamentablemente No hace Que interesante Lo que decía Dula Porque el tiempo Muchas veces Usted está apresurado Está En otros quehaceres Y no tiene ese tiempo Para darle La alimentación Adecuada A su mascota Para mí Para mí De manera más Persona de experiencia Las croquetas Me salvan la vida Que se las pueda A veces Vos decías Con este caldito Yo no Yo se los doy Con los potes De carne Que venden Que también Es lo que me dicen El veterinario Pues está bien Dale el mismo alimento Que viene de la misma marca Se lo compras Y le das Y le echas Carnita En el caso de los gatos El alimento también Que es Más suave Que es como una carnita Para ellos Y es un tema Algo tocó Un tema muy importante El gato por naturaleza Sigue siendo carnívoro Sí Entonces ¿Por qué el gato Tiene instinto De cazador? Que se olvide Que va a volver a cazar Ratones Sí Porque ya le estás dando Con alimento Además ya no va a cazar Ratones Ya no va a volver a cazar Pero su instinto De cazador Todavía está latente He visto muchos gatos Que cazan palomas Que cazan ratones O sea Siempre son Tienen un instinto Cazador Pero cazan palomas ¿Por qué? Porque su instinto Es cazador Ahora El tema de croquetas ¿Por qué dar croquetas? Las croquetas son 100% Completas Y balanceadas Hay alimentos Mainstream Hay alimentos Premium Y hay alimentos Super Premium De hecho De hecho Uno de los alimentos Super Premium Que traemos hoy Es proplan Un ejemplo simple Proplan Para gatos El que traemos de hoy Es para bajar de peso Normalmente cuando esteriliza Un gato Se vuelve gordo Correcto Y recordemos Que un animal gordo Un animal sano Un animal gordo Puede tener problemas Diabéticos Renales Pancreáticos Le va a desencadenar Muchos problemas Lo cuales van a cortar Su vida Entonces por eso Nosotros recomendamos Alimentos Super Premium Que son carne Como primer ingrediente Alimentos Verdad Que son ricos En fibra Que van a ayudar Muchísimo Al tránsito Gastrointestinal Y alimentos Verdad Que de igual forma No iban colorantes Ni colorantes Ni adictivos Artificiales Tal es el caso De proplan Y por eso Hoy te lo decía Vamos a regalar A los gatitos A las personas Que llamaron Que creo que ya están Ya tenemos los dos Tenemos los dos ganadores Mencenamos uno Y vamos a mencionar Los dos Oye pero que interesante Entonces si ve Que este amigo televidente Tiene que saber elegir La comida Que le va a dar A su mascota Para que tenga La proporción adecuada Y el valencia Incorrecto Y nutrición Y en dependencia De la edad Ya lo mencionaba Douglas Y en dependencia También lo que usted Quiera En este caso Tenemos alimentos Que va a ayudar A que también Su mascota Su gato Tenga un peso Adecuado Y como las porciones Que el veterinario Le puede indicar Mi estima Douglas ¿Cómo pueden hacer Aquellos inteligentes Que quieran tener Una guía con vos Para llevar su mamá Porque dime La mayoría Pues yo no sé Yo si conozco Varias personas Que tienen gatos Están castrados Y esos mamás Son gordos Y el problema Es que el nicaragüense Está acostumbrado A verlo gordito Y lo miran Como que lindo Que bonito Y lo vengo a esterilizar Porque viene gordito El gato Dice Porque lo vengo a esterilizar Porque el gato Se pone más gordito Y me gusta Y al final No Un gato gordo No es un gato sano De hecho La persona que sirve Este alimento Revise La tabla nutricional Ahí tenemos dos tablas Una tabla De mantenimiento Y una tabla De reducción de peso Si tu mascota Está gordito Vas a hacer La tabla De reducción de peso Si tu mascota Está bien Vas a dar una etapa De mantenimiento Para que no se ponga gordo Ahí están las tablas Y es por eso Que nosotros Los médicos veterinarios Recomendamos Esta marca Proplan Porque son alimentos Específicos Para que tu mascota Esté súper sana Excelente ¿Dónde está ubicado Dula? Estamos ubicados De los semáforos Del Ministerio de Gobernación 30 metros Hacia el norte Ahí pueden asesorarse ¿Verdad? Con nuestras consultas ¿Verdad? De nutrición Para tu mascota Siempre es bueno Porque si tu mascota Está sana Vos estás sana Me siguen llamando Te hubiera tenido Como unos 20 Creo Porque está Sonado Sonado Aquí estoy Escuchando los teléfonos El segundo ganador Es Ricardo Antonio García Sandoval Ricardo Antonio García Sandoval Hasta el barrio Bataola Sur Muchas gracias por llamar Muchas gracias por estar Pendiente de la revista Vienen después De las 10 de la mañana Traigan su cédula Y con mucho gusto Aquí le van a hacer entrega Gracias Dula Muchas gracias a vos Nos vamos a una pausa Y venimos con más invitados Ya volvemos Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro Correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Con Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nicaragua Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni SIGUI ¡Gracias!